Música 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 Quiero contarle todo, porque a mi me gusta Dios Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero no fue grande y polar, a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todo, lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero no fue grande y polar, a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba Me roba, me roba, me roba el ojo polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el ojo polar Me roba, me roba, me va a llevar ¡Ah! Yo quiero contarle a tu ador, lo que a mí me sucedió Cuando iba por el colóxico, haga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció El paso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Yo llamo a la futa, yo llamo a la futa, yo llamo a la futa Yo llamo a la futa Música Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero no soy grande y polar, y a mi me querían robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba, me loco polar Me roba, me roba, me roba